Mi receta definitiva de arroz con leche, súper cremoso. Un postre tradicional a nivel mundial con pequeñas variaciones y cuyo ingrediente principal es la paciencia y el fuego lento. Necesitaremos 2 litros de leche mejor entera, 100 gramos de arroz redondo, 100 gramos de azúcar, 70 de mantequilla, la piel de un limón, el palo de una canela y una pizca de sal. Lo primero que haremos será poner a cavitar la leche. La aromatizamos con la piel de limón, solo la parte amarilla, ya que la blanca amarga. Añadimos la canela, una pizca de sal y el arroz. Empezamos a remover de vez en cuando, durante 40 minutos. En esta fase no es indispensable dejar de remover. Podemos bajar el fuego y más o menos cada 5 o 10 minutos, volver a acordarnos del arroz y revolverlo. Poco a poco irá espesando. Pasados los 40 minutos, añadimos la mantequilla. Removemos hasta que se integre con la leche y el arroz. Bajamos el fuego al mínimo, debe de cocer a fuego muy suave, sin que llegue a hervir. Y lo dejamos 30 minutos más. Pasado el tiempo, fijaros que cremosidad. Es el momento de añadir los 100 gramos de azúcar y remover constantemente hasta que se integre totalmente. Más o menos nos llevará un par de minutos. Sé que es una receta un poco laboriosa, pero realmente vale la pena. Ya prácticamente lo tenemos. ¿Veis? Esta es la textura. Lo volcamos en una fuente o donde lo queramos emplatar y lo dejamos enfriar. Una vez frío, lo metemos en la nevera hasta el momento de servirlo. Así ya está buenísimo, pero le vamos a dar un plus. Justo antes de llevarlo a la mesa, cubriremos el arroz con una fina capa de azúcar, o gruesa según nos guste, y la caramelizaremos, en mi caso, con un soplete. ¡Qué color dorado tan apetecible está cogiendo! ¡Y qué pena que no lo podáis oler! ¡Qué felicidad! Un postre bueno, económico, delicioso y súper cremoso. De verdad que está buenísimo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima receta.